con ustedes a la casa, ¿sí? Con permiso. Gracias, pues. Gracias, pues. Gracias, pues. A lo mejor los mismos nervios que tienes te hacen prestar cosas que no son. Ojalá. Ojalá y Dios quiera fuera de eso. Mira, hasta que se sepa de los resultados de sus estudios, no se puede estar seguro de nada. Y ni aún así, porque a veces hay dudas y tienes que repetirlos. Bueno, es mejor que me vaya. Tengo que hablarle a Ana Julia o a Candelaria para saber si saben algo de Marichuy o qué hospital la llevaron. Juan Miguel, no es necesario que le preguntes a nadie. Yo sé dónde está Marichuy haciéndose los exámenes. Muy cerca de aquí, en el hospital general. ¿Ya terminamos? Digamos que falta menos. O sea, ¿qué no? Vamos a darte un pequeño piquetito para tomarte una muestra de sangre. Y bueno, ¿y dónde me van a poner ese piquetito? En el brazo. No te va a doler mucho. La señorita es experta y te lo aplicará con mayor cuidado. Ay. Creo que es lo último que nos falta para terminar con los estudios. Yo pensé que no nos íbamos a tardar tanto, pero ya ve. Llevo horas aquí en este hospital y nada, que terminamos. Y la verdad, yo ya estoy bien cansada. Yo ya me quiero ir para mi casa. Son. La verdad es que ya estoy muy cansada. Tengo un montón de exámenes. Ah, ¿y todavía faltan algunos, hija? No, ya mejor ni me digas, papá. Ay, no te preocupes, mi amor. Lo que pasa es que te dejaron salir un ratito para que descanses. Mientras aseguran que todo esté en orden. Y van a llevar tus estudios con los médicos. Ya los estaban esperando. Yo creo que la van a avisar cuando podamos irnos a casa. Marichu, mi amor. Lo que más deseo es tenerte entre mis brazos para protegerte. Ay. Ay, Dios mío. ¿Qué? Es que no sé qué es esto que me pasa aquí otra vez. ¿Qué pasó? Ay, hijita. Ay, no sé. Ay. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se quedaron callados de repente? ¿Qué? ¿Les comió la lengua el ratón o qué? ¿Qué es lo que pasa? Díganme. No me gusta verte triste. Lo que pasa es que me platicaste de los análisis de Marichu y me tiene muy preocupada. Soy más que su amiga como una hermana Daniel. Quisiera estar con ella, apoyarla, que estoy segura que lo necesita mucho. No he podido hablar con mi tío Patricio acerca de lo de Mayita porque no ha habido oportunidad con lo de Marichu y, pero sé que sigue en laición no permitir que ninguno de la familia de ustedes se acerque a mi prima. Pero es que ¿por qué don Patricio no puede comprender? ¿Qué cree? ¿Que es el único que tiene la verdad y hay...? Mira, lo más seguro es que se enoje. Pero definitivamente voy a hablar con él. Sí, por favor. Mira, Juan Miguel puede devolverle la vista a Marichu y él se niega por un simple capricho. ¿A poco así demuestras que quieres un hijo? Pero ya, mi amor, no seas triste. A ver, alegra esa carita que tanto quiero. Voy a hablar con mi tío y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para convencerlo. Y como hice contigo, aunque sea por cansancio, le voy a ganar. Ay, Daniel. Ya, ya, una sonrisita, por favor. A ver, a ver, mira, a ver, jalo aquí. No, 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 así, 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 no puedo ver. Mira, qué lindo te ves, ¿eh? Yo sé que se están haciendo señas. ¿Qué está pasando? Don Miguel, no vayas a cometer una tontería, por favor, ¿eh? Es que siento que me voy a volver loco sin poder abrazarla, Eduardo. Sin poder besarla, sin decirle que no tenga miedo. Estoy aquí para impedir que algo malo le llegue a pasar para protegerla. Por favor, ya díganme qué es lo que está pasando. Es que otra vez estoy sintiendo algo muy raro y aunque yo no vea, yo siento las cosas con mi corazón. Por favor, díganme. No pasa nada, hija. ¿Por qué habría de pasar algo? Porque lo estoy sintiendo, papá. No, 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 mi amor, mira. Lo que sientes es el cansancio de tantas cosas que te han hecho. Te lo pido que no lo hagas, Juan Miguel. En este momento lo que necesita Marichuvi es tranquilidad y paz para poder esperar a que los médicos estuyan su caso. Es que ya no aguanto más, Eduardo. Doña Cecilia ya te lo pidió con su mirada. Ya. Además, no te conviene que don Patricio haga un escándalo aquí. Aguántate, Juan Miguel, por favor. Espérame aquí. Juan Miguel, te... Creo que es mejor que vayamos adentro. Ya ha pasado el tiempo suficiente para que nos digan si nos podemos ir a la casa. A ver. Ven, hijita, mira, párate. Un pasito, dos pasitos. A un vueltate para allá. ¿Así? Bien, para atrás, para atrás. Vamos. No puedo. Dios mío, qué impotencia. No puedo ni quiero seguir separado de ella. Quiero operarla y no separarme de ella jamás. Jamás. Nos estaba esperando. ¿Pasa algo, Nelia? Sí, pasa y mucho. He tomado una resolución y espero que estén de acuerdo conmigo. ¿De qué se trata? Patricio Velarde es un cascarrabias que quiere dominarnos a todos. Lo estuve pensando y creo que ya es tiempo de ponerlo en su lugar. Bueno, ¿y qué piensas hacer, Nelia? Muy simple, mi amor. Aunque se enoje, no podemos dejar solo a Marichuy. Vamos a estar a su lado porque la queremos. Y no solo hay que decirlo, sino demostrarlo. Sí, es cierto. En los momentos por los que está pasando Marichuy es cuando se demuestra quién está cerca de uno. Usted es sensacional, doña Nelia. De verdad que lo es. De verdad, yo apoyo lo que usted dice. La voy a acompañar con mucho gusto. ¿Y mi papá? Está hablando con los doctores, mi amor. ¿Crees que se tarda mucho, mamita? Es que quiero platicar con él. Por si algo malo llegara a pasarme. No, no pienses eso, mi amor, por favor. Ya verás que todo va a salir bien. Bueno, mientras, escúchame tú, por favor. Si algo llegara a pasarme, por favor, no me vayas a desamparar a mi niño, ¿sí? Mamá, te lo vuelvo a encargar. Yo quiero que lo cuides como lo hubiera cuidado yo, que le des todo el amor que se le da a un bebito, ¿sí? Por favor, cuida mucho a mi hijo y... No dejes que se olvide de mí cuando yo no esté. Ay, no. Si acaso, yo de aquí estoy esperándote pacientemente, pero ya no puedo seguir esperando más. Cálmate, calma. Tranquilo. Prometí hacer todo por ayudarte y aquí tienes. Toma. Los resultados son los tuyos de Marichuy. Me las arreglé para conseguir copia de las interpretaciones. Léelos, Juan Miguel. No hay duda. En ellos puedes ver lo que tiene Marichuy. Don Patricio. ¿Ya tiene los resultados de los estudios? ¿Qué pasa, Israel? Por tu cara deduzco que se trata de algo muy malo. Dime, Israel. Tiene usted que estar tranquilo, Don Patricio. No puedo, Israel. Dime de una vez qué es lo que tiene Marichuy. ¡Dímelo! Todos tenemos que darle mucho apoyo a Marichuy. Porque lo que ella tiene no es bueno. Yo le voy a decir al licenciado Velarde qué es lo que tiene Marichuy. ¡Usted no se meta! No, sí me meto. Porque lo que le pasa a la que fue mi esposa, a la madre de mi hijo, me importa y mucho. Marichuy está en peligro de muerte. No. No. Tranquilo. Tranquilo, Don Patricio. Nuestra Marichuy está muy mal por ser usted tan terco, por ser tan rencoroso y soberbio. Marichuy está a punto de perder la vida.